¡Gracias! ¡Gracias! Pero sin el reconocimiento de la gente del pueblo, sin el reconocimiento de la sociedad donde cada una de estas cosas se desarrolla, no tendría ningún sentido hacer estas cosas. El valor social, el valor estructural, el valor económico que tiene, es incalculable. Muchas veces somos la gente del propio pueblo con los que no sabemos darle toda esa identidad y todo este valor que tiene. Esperemos que en un festival, y somos los que vemos no solo las danzas de nuestra casa, de los futuros, sino también las de otros muchos sitios, seamos capaces de comprender no solo la manifestación drástica o visual que estamos viendo en un escenario, sino seamos capaces también de comprender todo el valor que tiene para la sociedad ciudad, así que los modelos. Somos del pueblo, muchas veces nos sorprendemos de decir que somos de tal pueblo, que no somos los primeros desconocedores de las tradiciones de la cultura. ¡Gracias! Así que, este cachito vale un homenaje a todas las personas que, en silencio, tan en silencio, compartís estos momentos y os preocupáis de conocer un poquito más cómo se componen estas danzas, y sobre todo, de hacerlas también un poquito vuestras. Así que, para todo el mundo que estáis hoy aquí, para todo el mundo que ha hablado de todas las distintas actuaciones, acompañando a los estantes, os pido vuestros favoritos. ¡Gracias! 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 con muchas de las danzas, por ejemplo, que tienen ochenta los oficios, una de las escuelas, por ejemplo, la cruz. Y vamos a ver la época de las muestras más espectaculares, que es el asalto al castigo. En esta misma campaña ya no tuvimos oportunidad de verlo, pero hoy no han querido traerlo. Lo van a hacer el 25, la hierba, los pais de Antonio, y como no, el asalto al castigo. Un aplauso para el asalto al castigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!